¿Qué tal, mi gente? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge Luque. Muchas gracias por estar aquí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues bien, contento de estar aquí charlando. Muchas gracias porque, como te decía por privado, no es muy complicado que alguien quiera venir de las televisiones. Normalmente tenéis vuestro trabajo, tenéis vuestro... pero la verdad que te estás prestando no solo a mí, sino a otros compañeros como Assel, que también te hizo muy buena entrevista y, bueno, para mí una gran sorpresa que me hayas dicho que sí. Y, bueno, por orden cronológico, vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿Qué fue para ti esa rueda de prensa de Big Joe? Empezando un poquito por el principio, esa rueda de prensa, ¿qué te pareció? ¿Qué cosas viste ahí que te llamasen la atención? A mí me pareció muy bien y me dio mucho coraje que se criticara tanto en España. ¿Por qué? Porque me pareció un detalle que este señor, que es el número dos de la policía tailandesa, se desplazara desde Bangkok a esta isla, que es como si un jefe máximo de la Policía Nacional se desplaza desde Madrid a Lanzarote, y para atender a los medios españoles, que éramos lo único que estábamos allí. Porque este caso, la realidad, es que no ha sido seguido ni por prensa tailandesa, ni por prensa de ninguna parte. Este caso, allí, lo que hay son medios españoles y tiene interés por ser quien es, por ser el hijo de Rodolfo Sancho. Y, bueno, porque el caso en sí tiene mucha intringulidad, ¿no? Y luego, nosotros llegamos allí, a la prensa nos pusieron desayuno, hicieron un montón de, o sea, como unos paneles con fotos explicativas, había un montón de policías, nos respondieron a todo lo que se preguntó, me pareció muy claro y muy limpio por parte de la policía tailandesa. El problema que hubo, con el que no contábamos nadie, creo, ni ellos ni nosotros, fue el problema de las traducciones, que se perdía mucho entre el español al inglés, del inglés al tailandés, y viceversa. Entonces, era todo muy lento y como que allí faltó un buen traductor para que las preguntas se formularan bien y se entendieran bien y la respuesta es igual. Sí, parece ser que hubo ahí un poco de controversia, pues porque, claro, al final, cuando las traducciones no son exactas y literales, como que se quedan cosas en el camino y, claro, hubo tensión, porque también se habló de que como que estabais intentando preguntar lo mismo, pero era porque realmente no se traducían bien las preguntas porque no recibíais esa respuesta, ¿no? Y, por otro lado, que la forma de ser tailandesa y de trabajar de la policía tailandesa no es igual que la española. Entonces, entre que no entendían bien, a lo mejor decían, pero ¿por qué quieren saber esto? ¿sabes? A lo mejor nosotros nos interesaba mucho saber, por ejemplo, el tipo de relación que tenían Daniel y Edwin y a ellos, por su forma de trabajar, les da exactamente igual, porque a ellos el móvil a lo mejor no les importa tanto, sino ellos ya tenían como muy claro que había sido Daniel Sancho y a lo mejor nosotros tenemos mucho interés en unos puntos que ellos no entendían. Claro, sí, sí. Además coincide lo que estás diciendo con Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, que me dijo exactamente lo mismo. En Tailandia las cosas funcionan de otra manera, tienen al autor confeso, tienen las pruebas, tienen videoconferencias, la videovigilancia, perdón, tienen 19 testigos y el resto da igual de dónde, o sea, el motivo, o si se estuviera medicando Daniel, o si en ese momento estaba ebrio, eso les da igual. O sea, tienen la confesión, tienen los hechos y punto. Claro, y yo de hecho ahora que veo que mucha gente está intentando sacar peros a todo esto, incluso cuestionando si Daniel Sancho fue el autor, es que yo alucino, porque a ver, se pueden, nos podemos preguntar por qué lo hizo, nos podemos preguntar el tipo de relación que tenía, pero a ver, que Daniel Sancho fue el asesino, está bastante claro, es que no nos olvidemos que él lo ha confesado, y no lo ha confesado con un cuchillo al cuello, lo ha confesado porque quiso. Sí, 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 eso es algo que está creando también mucha controversia, es que últimamente también hay un sector, hay un sector como que, bueno, sigue todavía negando lo evidente, yo, a ver, al final nosotros como comunicadores o periodistas tenemos que decir presunto, pero es un autor confeso, o sea, es que, y es lo que tú dices, al final nadie le ha puesto un cuchillo en el cuello, o sea, confesó desde el primer momento, una vez que ya más o menos se vio que lo habían pillado, ¿no? Bueno, Silvia Bronchalo ha estado, cambiando un poco de tema, ha estado visitando a su hijo Daniel rigurosamente, quitando aquella semana que fue Rodolfo Sancho con García Monte, y bueno, como que ha desaparecido un poco, no se sabe el paradero de ella, ¿tienes información al respecto? ¿sabes dónde está? Si está en Madrid, si está en España, si está en Tailandia... Ella no vive en Madrid, ella vive en el norte, yo por lo que sé, por los compañeros que siguen allí, ella estuvo el primer mes yendo todos los días a visitar a su hijo, hasta que fue Rodolfo, que no han coincidido nunca, eso evidencia que la relación entre los dos no debe ser muy buena, y luego no se le ha vuelto a ver por allí. Sí, supongo que, claro, esta mujer tendrá su vida y ahora tendrá que reorganizarla y con Rodolfo se irán poniendo de acuerdo en ahora vas tú, ahora voy yo, ahora va el primo, ahora va el amigo, incluso... Pero es que, claro, el hermetismo que han tenido todos, en este caso del lado Sancho, ha sido brutal, o sea, ha sido imposible sacarle una declaración a madre, al padre, pero no solo a ellos, a amigos, a tíos, a primos, o sea, nadie habla, nadie habla, incluso amigos de padres, hay un respeto absoluto, yo creo que esto les ha venido a todos muy grande, muy duro, y todos tienen un respeto muy grande por la familia de Daniel, y nadie quiere comentar absolutamente nada, o sea, se ha dicho muy poco y se sabe muy poco sobre cómo es Daniel, sobre cómo ha sido el pasado de Daniel, sobre cómo está viviendo la familia ahora, entonces, supongo que Silvia se está organizando su vida, y ahora estará planeando qué temporadas puedo pasar en Tailandia, qué temporadas no, hay mucha gente que se somete a este tipo de... que le pasa esto, que de repente tu hijo mata a alguien en Tailandia, y tienes que organizar la vida de nuevo, y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor está planeando dejar su vida aquí e irse a Tailandia, pero no lo sabemos, esto es solo cuando la veamos allí de nuevo. Claro, precisamente eso es lo que nos ha enganchado, ¿no? Como bien decía al principio de la grabación, al final lo que nos ha enganchado precisamente es eso, ¿no? El hecho de una persona tan respetada, ¿no? Como Rodolfo Sancho, como incluso su padre, ¿no? Sancho Gracia, claro, nos impactó, porque ni siquiera conocíamos la existencia, o al menos yo no conocí la existencia de ese hijo, ¿no? De Daniel Sancho, pues porque su vida se había... o sea, no era una vida que tuviera muy pública, sino sabíamos que estaba casado, que tal, que cual, que... pero que tampoco sabíamos mucho de su vida, pues porque se había enfocado en su trabajo, no era una persona que estuviera, digamos, en la portada de la prensa del corazón, y claro, nos impactó una persona tan formal, y ver de repente que el nieto de Sancho Gracia, o el hijo de Rodolfo Sancho, pero, ostras, hubiera cometido eso, y claro, no. De hecho, todo el mundo... Yo tengo amigos en común con Rodolfo, y hablan maravillas de él, y en la profesión, todo el mundo que ha coincidido con él en rodajes, o en, yo qué sé, las maquilladoras, todo el mundo habla maravillas de Rodolfo Sancho, y ya te digo, precisamente será por eso, porque se le quiere mucho que nadie se atreve a opinar de esto, y nadie quiere entrar ahí. Y es verdad que creo que Rodolfo ha estado muy desafortunado en su visita, en sus visitas a Tailandia, pero eso muestra probablemente que le ha sobrepasado todo esto, y que no es fácil llevar en la espalda, pues eso, que de repente tú que has tenido una vida intachable, profesional, y con el trato con los medios y todo, de repente, seguramente se ha visto sobrepasado por tener mil cámaras pendientes de ti desde que medio verano hasta ahora, y de todos tus pasos, se ha sentido acosado, y aparte del dolor de un padre de ver que tu hijo de repente hace esto, echa su vida por alto, ha acabado con la vida de otra persona, que es lo más terrible, y encima, como consecuencia colateral, pues es una cruz que tendrán que llevar los padres del presunto asesino para siempre también, claro. Sobre Kunanán y ese despido, ¿al final realmente fue un despido o realmente renunció? Porque es algo como que no queda muy claro al final, ¿no? Si fue un despido, si es que se echó a un lado, si fue consensuado, en fin. Yo, por lo que sé, no estaba muy contento con la labor que estaba haciendo, o básicamente que no estaba haciendo nada, entonces, Rodolfo está planeando o escogió unos abogados españoles, con lo que supongo que es más fácil trabajar que con unos abogados tailandeses, por el idioma sobre todo, supongo que ellos están haciendo una estrategia, bueno, viendo a ver qué pueden hacer para intentar que Rodolfo lo que quiere es que dentro de que sea, supongo que Rodolfo, vale, mi hijo presuntamente ha cometido un asesinato, bueno, pues, que dentro de, que pague lo que tenga que pagar, pero voy a hacer lo que pueda por ayudarle, ¿no? Entonces, ha escogido al abogado García Montes y su despacho y su bufet, por otro lado a Carmen Balfagón y Chipirraz, y yo creo que lo que está tratando es, bueno, pues, de informarse bien, de hacer las cosas bien, de todo lo que pueda beneficiar a su hijo, intentarlo, y luego, llegado el momento, tendrán que contratar un abogado tailandés que vaya en sintonía con lo que ellos quieren, ¿no? Claro, ahora mismo tienen asignado uno de oficio, porque las leyes tailandesas así lo, digamos que, obligan, al igual que en muchos países europeos, y ahora, pues, tienen otro. Al final, ha hecho incluso unas declaraciones, este abogado ha hecho unas declaraciones públicas, como que se niega a hablar con él, y una serie de cosas como que, bueno, en fin, al negarse a hablar con él, Daniel Sancho, entiendo que no sé cómo lo va a defender, sinceramente, porque al final, si no te reúnes con tu cliente, ¿por dónde vas a tirar, no? Bueno, primeramente, ¿no crees que el hecho de que un abogado, que todavía está trabajando, en teoría, ¿no?, porque es el que está asignado, un abogado no debe de tener una cierta lealtad con el cliente? Otra cosa es lo de Cunanan, Cunanan, una vez que termina su relación laboral, ya él, oye, por su honorabilidad, yo entiendo que se defienda, pero este abogado que todavía, insisto, es el asignado hace escasamente menos de una semana, que haya hecho estos comentarios, ¿qué te parecen? Bueno, pues un abogado de oficio que te ponen como la lotería, ¿no? Tienes que tener abogado, te toca este, como pasa aquí en España, que puede ser un abogado bueno, un abogado malo, ellos traerían su plan legal trazado desde España, y, pues a lo mejor, no sé, pues si este señor decía que no se había sentido bien tratado, igual tiene razón, pero desde luego yo creo que este abogado debe ser un mero trámite para estas cosas legales que tienen ahora, estas citas que tienen ahora, pero de cara al juicio ellos tendrán que contratar un abogado que vaya en sintonía con el plan que ellos tracen de defensa. O sea, supongo que ellos intentarán desmontar pruebas, se ha dicho que en el futuro juicio Daniel no iba a admitir los... o sea, no iba a confesar el crimen, pues bueno, ellos ahora verán qué pueden hacer para intentar que la condena de Daniel sea la mínima posible. Con respecto a la familia, Rieta, ya hace tiempo que no... Bueno, que habló en Televisión Española Darlene, la hermana de Edwin, ¿crees que... no sé, qué piensas sobre la familia Rieta? ¿Crees que va a ser alguna declaración más? ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna última hora sobre la familia Rieta? Que insisto, desde esa entrevista no ha vuelto a hablar para los medios. A ver, sí, supongo que volverán a hablar cuando llegue el momento y la familia Rieta pues a mí me da mucha pena porque han tenido que soportar, como se ha insinuado, que Edwin era, yo qué sé, mafioso, que era medio traficante de drogas, que la culpa la tenía él, que él se lo había buscado por el maltrato que hacía con Daniel y con otras relaciones anteriores que había tenido. O sea, una serie de barbaridades muy terribles cuando son una familia muy humilde, muy, muy humilde y encima que de repente tu ser querido muere en esas circunstancias, tener que soportar que parece que la víctima es el asesino o el presunto asesino más que tu hijo o tu hermano, pues es normal que hablen y que sigan hablando y es lógico. Y es verdad que a veces, sin quererlo, con el vocabulario, nosotros, la prensa, todo el mundo, los colaboradores, da la sensación de que no se termina de poner como malo al malo y de bueno al bueno. Entonces, sí que nos hemos equivocado, seguro yo también, en muchas ocasiones de que parezca que eso, o de insinuar que es que el simple hecho de insinuar, yo que sé, se ha dicho que el otro era mal cirujano plástico. Bueno, ¿y qué más da? O sea, si es que eso no hay que sacarlo, es que eso no es lo que nos está jugando ahora. Eso ya es amarillismo. Claro. No tiene nada que ver con el caso, realmente. En fin, pero bueno, es normal que se haya hablado de muchas cosas, pero al final la información que prevalece son los hechos, que es el caso que realmente por el que estamos hablando, que al final la familia Rieta lo está pasando fatal, todo se giraba en torno a él, de lo que era la economía, ¿no? De la familia también giraba en torno a él, era el que ayudaba a su hermana, a sus padres. O sea, que al final es verdad que ha sido un desastre. ¿Crees que al final también va a pagar Daniel Sancho algún tipo de penalización por esto? Pues porque se está hablando de que la familia Rieta podría pedir también cierta cantidad económica y cómo lo va a hacer al final, cómo va a hacer para pagar una cuantía por... Pues no pagará, como pasa siempre con los asesinos que al final no pagan. Porque Daniel Sancho no... O sea, se decía que era propietario de una hamburguesería y de un catering, pero de la hamburguesería no era propietario y del catering en trabajo como ayudante de cocina. Daniel Sancho tiene una economía muy, muy normalita. Su padre le ha ayudado todos los meses y él no tiene, imagínate, 200.000, 300.000 euros para darle a la familia de Edwin. Entonces, pues la familia se quedará sin cobrar como suele pasar en estos casos. Y ya también la... Bueno, pues que claro, el abogado de la defensa también luchará por eso. Se habló también de corrupción sobre Big Joe y es un tema como que se ha quedado muy parado, ¿no? O sea, pasamos de hablar mucho de ese tema, de una posible corrupción de Big Joe, que se entraron en su casa a registrar y demás. Incluso a todos sus súbditos, como 10 o 12, lo tuvieron haciendo declaraciones y demás. En un principio tuvieron una especie de arresto durante el calabozo, durante varios días. Y sobre Big Joe, ¿sabes algo más? O sea, ¿sigue él llevando el caso? Bueno, a ver, es que eso es lo que pasa. Y también por eso hubo mucho problema. Que Daniel Sancho no es más que uno de muchos que presuntamente asesinan en Tailandia. Entonces, Big Joe, que es el número dos de la policía tailandesa. Supongo que el número dos de la policía española, pues imagínate, tiene muchísimo trabajo. No está para centrarse en el caso Sancho, ni aquí, imagínate, en un caso en concreto. Entonces, también por eso alguna vez hubo alguna confusión con las entrevistas a Big Joe. Es decir, Big Joe no lleva directamente este caso. Él lo puede supervisar o poner la cara como responsable de la policía cuando ha tocado, pero ya está. O sea, este señor es verdad que es un tío muy polémico, que tiene un pasado muy raro y ha tenido momentos buenos y momentos malos en su currículum. Pero eso tampoco afecta al caso Sancho, ¿sabes? O sea, personalmente, lo que le pase o haya hecho o vaya a hacer este señor. O sea, ni Big Joe ha sido el que lo ha detenido ni el que lo ha investigado ni lo va a hacer. Este señor ha puesto la cara ahí como responsable de la policía tailandesa, sin más. Vale. Tuviste la suerte de... Creo que fuiste el primero en estar en el lugar del crimen. No sé si fui el primero o el segundo porque sabes lo que pasa. Bueno, el primero español me refiero. El primero español me refiero. Sí, sí. Bueno, no lo sé porque allí fuimos llegando a la isla. ¿Sabes? Es que, claro, éramos, yo qué sé, imagínate, 10 reporteros de distintas cadenas y programas y íbamos todos moviéndonos por cosas muy por Copangán. Entonces, a lo mejor, imagínate, yo llegué a ese sitio cuando me voy y me encuentro con otro que viene, pero no sé si alguien ha estado antes o no. ¿Sabes qué? Creo recordar. Yo sí que sé que luego, al poco tiempo de estar yo, al poco tiempo de estar yo, la señora... Un segundito. ¿Te habrán llamado algo, me parece a mí? Un segundito. ¿Habrá recibido alguna llamada o algo, seguro? Creo que habrá recibido alguna llamada y por eso se habrá cortado. Vale, lo que te decía... Vale, por lo que te decía, en la casa de donde se cometió el crimen, supuestamente. Claro, imagínate la dueña de esa casa. Llega un reportero. Le hace una entrevista. Llega otro. Le abre la casa. Llega un tercero. Y pues ya hay un momento que dice, mira, ya está. Y más una señora tailandesa que no sabe ni con quién está hablando, ni de qué cadena, ni de qué programa. Entonces, cuando llega el cuarto, pues dice, mira, ya lo he enseñado tres veces. Ya se tapó. Bueno, ¿y a ella no le prohibieron enseñarla? Es decir, o sea, ¿daban por concluidas las investigaciones allí de ADN y demás? O sea, lo dieron... Claro, por eso. Otra cosa. Aquí, en España, tienen otra forma de trabajar. Que no sé si es mejor o peor o cómo, pero son más lentos o más minuciosos a la hora de trabajar. Y es verdad que a todos nos sorprendió mucho que a los dos días de cometerse en crimen el kayak ya estaba allí tirado en la arena. Todo el mundo lo podía tocar y la casa a los dos días ya se desprefintó y podía realquilarse de nuevo a nuevos turistas. Y por eso nosotros entramos a verla y a grabarla. Y de hecho, cuando yo entré, todavía no estaba ni limpiada, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo. Te iba a preguntar precisamente por eso. Creo que tú comentaste en concreto que había manchas de sangre, incluso que todavía no se... que se notaba un poco el cerco, ¿no? Digamos. Claro, en las paredes, pues lo típico, ¿sabes? Como cuando se te derrama algo en la pared y das una primera pasada con la valleta y no medio limpias, pero se nota que ahí se ha derramado algo. Pues eso pasaba. Entonces, pero bueno, eso la policía tailandesa tiene otra forma de trabajar. Ellos ya tenían el lugar visitado, la confesión de Daniel, las imágenes de las cámaras, todo cuadraba. Pues a lo mejor no son tan profesionales o para unos serán menos profesionales, para otros igual piensan, pues mira, no pierden tanto el tiempo en tomar mil huellas, mil pruebas, en análisis y tal. Y nada, y ahí entramos, la casa, la verdad que fue, es de las cosas que también llama la atención como reportero, como periodista, de cubrir, porque yo que había cubierto muchísimos sucesos, no es habitual entrar a un lugar del crimen tan pronto con lo que ha pasado tan fresco, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo te sentiste? Porque como tú bien dices... estaban, por ejemplo, los cajones de la nevera fuera, que se supone que Daniel los sacó para meter las bolsas, ¿sabes? ¿Y no estaban ni recogidos? Claro, no, no estaba recogido, estaban los platos, todo fuera, estaba todo como se quedó. Y nada, pues estas cosas como reporteros se viven... A ver, te ponen un poco una máscara o una coraza, ¿no? Cuando estás, porque claro, estás trabajando. Son cosas que te pueden afectar, ¿no? Bueno, de hecho te afecta, claro, yo en Tailandia, el mes que estuve allí dormía tres horas todas las noches entre los nervios que estás todo el día dándole vueltas a la cabeza, que parece que eres el inspector que lleva el caso, ¿sabes? En plan, ¿y esto cómo pudo ser? ¿Y esto no sé cuánto? Entonces fue para acá, fue para allá, y ahora voy a ir para acá, y ahora voy a hablar con Fulanito, con Sutanito. y a mí me pasa que a veces tengo pesadillas con los casos y con las cosas que vives, pero bueno, en el momento, pues, bueno, pues lo grabas porque lo tienes que grabar y ya está. Y se emitió y, bueno, y lo grabas con mucho tacto porque, claro, es una cosa tienes que valorar también hasta qué punto una cosa es información, es interesante o no, contarlo con un tono adecuado, es complicado. Yo he intentado en todo momento contarlo todo con mucho respeto a ambas familias porque, por supuesto, está por un lado la del asesino, pero, en este caso, y más al ser conocido, al ser, yo creo que en este caso lo que pasa es que al ser conocidos los padres del presunto asesino, pues nos ha hecho tratarlo con más respeto que a lo mejor en otros casos no tenemos. Igual también deberíamos tener. Eso ha influido mucho lo que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, en un principio, Carmen Balfagón... Claro que en otros casos a lo mejor hablas del chicle, de Diana Kett y hablas con más dureza y con más desprecio porque no piensas en que detrás hay una familia. Te decía, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrat estuvieron en algunos platos también de Telecinco y bueno, era una estrategia que tuvieron al principio, ¿no? Ya después parece ser que se dieron cuenta, ¿no? Con esa primera visita de Rodolfo Sancho a Daniel y García Monte con esas declaraciones de en cuatro años puede estar extraditado para España y demás, ya se dieron cuenta como que que al final flaco favor le estaban haciendo a Daniel con esa presión que le estaban dando ejerciendo tanto a Tailandia y cuando digo Tailandia me refiero a la justicia tailandesa como a la policía, ¿no? ¿Tú también has sentido eso? Claro. Que se han echado un poco para detrás. Claro. A ver, bueno, a mí Carmen Balfagón y Chipirrat me caen muy bien, me parecen dos personas muy agradables y tengo muy buen trato con ellos, pero claro, es evidente. Cuando empieza el caso Sancho y ellos están colaborando de forma anónima o sea, como viendo el caso desde fuera, pues sí que se criticaba el trabajo de la policía tailandesa y más ellos como criminólogos lo criticaban a tope y... Pero también fue Carmen la que dijo la primera ojo que Daniel Sancho como se ponga en contra a los medios de comunicación como se... y su caso quede en el anonimato ojo como Daniel Sancho se ponga en contra a la policía tailandesa es que se puede morir de hambre en una cárcel de Tailandia. Entonces, Carmen fue la primera que dijo en un plato de televisión a Daniel le interesa que se hable del caso porque en Tailandia no es como aquí. Aquí igual pasa al revés. Por ejemplo, con la manada que se hiciera el caso tan mediático yo creo que hizo que los jueces fueran especialmente duros con ellos y fueron condenados todos a veintitantos años de cárcel que si ese caso no hubiera salido en la tele probablemente no hubiera sido así. Pero en Tailandia pasa al revés. Ellos quieren dar la imagen al mundo de que son un país bueno con una justicia buena y que un caso sea mediático y que esté en el punto de mira de mucha gente va a hacer pues que le beneficie tanto en el trato que recibe en prisión como en el futuro trato judicial que pueda tener. de hecho en el trato en prisión yo creo que lo hemos visto o sea Daniel seguía yo no sé ahora ya pero ha estado mucho tiempo en enfermería con cuatro o cinco reclusos porque tenía un dolor de espalda. Tú me dirás de los 500 reclusos que debe haber en la prisión cuánto nos dolerá la espalda y no están aislados. ¿Sabes? No, sí, está claro que el hecho de que haya sido tan mediático al final le ha favorecido al menos en un principio pues porque claro imaginaron mañana Rodolfo Sancho visita a su hijo tiene un moratón en el ojo y claro Rodolfo Sancho pues diría públicamente lo que ha pasado yo creo que lo están mimando lo están mimando mucho y está teniendo protección. Y para acabar claro y evidentemente en el momento en que Rodolfo se fija en Carmen y en Chipiraz y dicen ojo que estos tíos saben estos tíos me interesan y los contrata o bueno no sé colaboran o no sé qué tipo de relación tienen ellos pero en ese momento claro pues cambian la estrategia se convierten en portavoces de Rodolfo y todos son buenas palabras hacia el sistema penitenciario y policial tailandés porque interesa llevarse bien con ellos claro No, no totalmente a ver yo entiendo que al final eso es un trabajo que tenían que cambiar de opinión y eso es lógico ¿no? Con respecto a la posible pena de muerte ¿esto puede afectar a Tailandia tanto en cuanto al turismo ¿no? ¿crees que será la pena de muerte su posible condena? Hombre por el momento a falta de lo que hacen los abogados de lo que hagan los abogados todo apunta que sí un asesinato lo ha confesado muy premeditado pena de muerte ahora ejecutado eso ya es otra cosa claro ejecutado probablemente no porque por lo visto hay no sé me acuerdo eran como 150 condenados a muerte ahora mismo y hace 10 años que no se mata nadie y hacía 20 que no se mataba el anterior y menos si eres extranjero y entonces pero bueno ahora ahí están deben estar los abogados pensando en esta prueba como la puedo anular lo otro tal confesó bajo presión no sé qué para a lo mejor intentar desmontar que fue premeditado yo sé que están a tope trabajando a tope para bueno a ver es que no sabemos ya te digo igual nos sorprenden con cosas igual de repente Daniel tiene un trastorno que desconocemos y se puede alegar cualquier tipo de cosa en su defensa complicado según según tengo entendido complicado porque eso en Tailandia al menos en Tailandia no lo mira evidentemente la defensa va a intentarlo todo aunque no sirva en Tailandia pero todo lo que puedan utilizar que si las herramientas porque era chef lo típico ¿qué te pareció ese tema? hombre es que eso no son tontes esas dos cosas se ha hablado poco pero a mí no me parecen tonterías yo me acuerdo en el juicio del cachopo por ejemplo la acusación o sea del rey del cachopo que no sé si acordáis que se descuartizó a una chica era cocinero el rey del cachopo y en el juicio la acusación no paraba de repetir e insistir en que como era cocinero sabía manejar cuchillos y son dos cosas de Daniel que yo creo que no le benefician nada y que el abogado de turno puede tenerlo o el fiscal puede tenerlo muy en cuenta en en eso o sea por un lado que era cocinero entonces evidentemente a mí me dices trocea este pollo y y no sé hacerlo o sea no sé por dónde se corta ni con qué tipo de cuchillo se corta él sabe y por eso a lo mejor lo hizo tan rápido que cuando diga la defensa ojo que tan rápido cómo pudo hacerlo ojo pues porque sabe manejar cuchillos y está acostumbrado a trabajar con animales y cómo pudo matarlo tal pues porque sabe muay thai y en el muay thai se sabe cómo dejar inconsciente a una persona totalmente al final es lo que hemos hablado al principio de la grabación si es que al final el que piense que no lo ha hecho pues bueno a ver insisto es presunto pero lo ha confesado y tal es que el que piense que no lo ha hecho en fin es complicado pensar que no lo ha hecho lo que no sabemos es si de repente la defensa nos puede sorprender con eso con algún tipo de presión con algún tipo de no sé el informe de la autopsia de Edwin Arrieta que es algo que se está hablando mucho últimamente también primeramente se dijo una cosa ahora de repente se está diciendo como que otra como que bueno que que no hubo de huello entonces estamos ahí como flipando un poco con que ahora no se diga que hubo de huello y que el propio forense anterior está como como dando que si se quiere hacer una segunda autopsia que se haga como que tenía dudas o algo así no ha quedado muy claro no sé si sabes algo al respecto de esa autopsia que al final pues no confirman el de huello es que claro estamos hablando de filtraciones no hay un informe que se haya emitido a la prensa ¿verdad? no claro entonces a ver yo sumando lo que dijo Daniel con lo que se sabe de la primera autopsia que sí que dijo la policía y tal parece ser que hubo una pelea en la que Edwin debió caer al suelo y quedar inconsciente y por lo que se dijo cuando Daniel empieza a descuartizar o desmembrar el cuerpo de Edwin aún seguía con vida pero claro eso no quiere decir que fue que hablar de esto un poco duro yo creo que Daniel según confesó él digamos que se golpean hay una paliza digamos que lo deja en el suelo medio inconsciente y luego lo lo desmembra no creo que o sea el de huello pues yo supongo que fue posterior a que él ya estaba medio inconsciente en el suelo sí sí no lo debo yo digamos así te cojo y te corto el cuello sí sí entendemos o al menos entendimos cuando cuando la primera autopsia que claro que ya estaría inconsciente no sabemos si ya vivo o muerto pero que ahí es donde se vieron los signos vitales lo que pasa es que ahora ha salido un nuevo informe claro lo que pasa es que claro Daniel esa es otra le pegas ahí cuatro puñetazos lo dejas en el suelo él está vivo y en lugar de llamar a la ambulancia o intentar hacerle el RCP y el boca a boca lo rematas ¿sabes? claro es que quizás no sé la cuestión bueno al final es lo que estábamos hablando al principio en Tailandia las cosas se hacen de otra manera ellos le da igual que haya sido por deshuello que haya sido en el costado con una ojal que se estaba hablando que tenía la camisa de Edwin Arrieta presuntamente y que quizás lo hubiera apuñalado también ellos tienen al confesor tienen las pruebas tienen testigos y al final lo va a tener bastante complicado bueno Jorge muchísimas gracias si quieres terminar rematar con algo y al día siguiente y al día siguiente despiesta con las amigas ¿sabes? exacto es que mucha sangre fría mucha sangre fría en todo este asunto es terrible si no es que te decía lo que tienes puesto Jorge Luque barra baja malaguita esa es ese es tu Instagram ¿verdad? para que la gente te siga mi Instagram sí exacto para que la gente lo sepa y te pueden seguir Jorge Luque barra baja todo junto malaguita nada que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en el canal Enrique García que insisto no se prestan mucho a venir te puedo hacer una pregunta sobre las audiencias de tardear venga si no simplemente a ver también hablamos del cotilleo y queríamos saber un poco bueno ¿crees que va a reflotar? ¿que puede subir a la audiencia? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? a ver creo que es un programa mucho más sano que el que había por supuesto y yo espero que vaya mejor ¿no? porque creo que tiene muy buenos periodistas muy buenos colaboradores ¿crees que puede? que puede con el tiempo ¿no? lleva muy poco tiempo tardear ¿no? pero ¿crees que puede subir a la audiencia? sí yo creo que sí seguro que sí o sea la tele ha cambiado el pastel está mucho más repartido ya no hay efecto pasa palabra no hay no hay programas que hagan una audiencia bueno y la ruleta no hay programas que hagan una súper audiencia entonces yo creo que el panorama ha cambiado ha estado mucho más repartido pero nosotros estamos aprendiendo poco a poco en esta nueva franja ¿no? llevaba Ana Rosa 20 años triunfando en la mañana y ahora en la tarde pues claro hay que ver a lo largo de la tarde pues el tipo de cosas que prefiere la gente entonces iremos intentando estamos intentando intentaremos pues eso intentar aprender lo que quiere la gente y dárselo y mejorar somos un equipo nuevo que hemos empezado con mucha ilusión pero muy verdes en esto de la tarde y entonces estamos estamos ahí luchando y con muchas ganas de de dar a la gente lo que quiere y vamos y se harán los cambios que haya que hacer para cada día mejorar y yo creo que el programa ha mejorado muchísimo en el tiempo que lleva y ya se ve un programa muy bien armado hay muy buena gente trabajando como da mucha exclusiva hay gente tiene de todo tiene diversión tiene mucha información ayer por ejemplo vimos como una madre de Santiago que se negaba que su hija su hija quería la eutanasia y ella no las tuvimos a las dos en directo y eso fue impresionante o sea que estamos tratando de hacer buena televisión sin faltar el respeto a nadie y yo creo que sí que que vamos a hacernos nuestro huequecito ahí bueno por la tarde para que la gente lo pase bien y sea entretenida Tardear estáis acometiendo cambios nos pasa como a nosotros en Youtube nosotros estamos totalmente o sea permanentemente porque al final cambian algoritmos cambian los gustos de la gente cambian los tipos de miniatura la forma de vender las cosas al final nosotros también estamos permanentemente digamos adaptándonos al medio y al final es verdad que Tardear lleva poco tiempo pero en fin por lo que comentas se está pensando y se están cambiando cositas adecuando acostumbrándose y yo creo sobre todo que nosotros tanto el equipo detrás de la cámara como nosotros en plató nos lo pasamos muy bien y yo creo que eso al final se tiene que transmitir y eso se transmite y al final la gente se tiene que acostumbrar a que esto ya no es sálvame es otra cosa pero bueno claro hay que buscarte como tu grupo de amigos que te quieran yo creo que poco a poco lo vamos a hacer pero claro también hay novelas lo otro hay que poco a poco yo creo que nos haremos nuestra familia nuestra familia yo creo que sí Jorge nada desearte lo mejor tanto en Tardear como por redes sociales que te sigue mucho la gente y nada que muchísimas gracias por este ratito y bueno hablamos en otra ocasión vale estás invitado cuando quieras cuando quieras venga un abrazo un abrazo un saludo a todos hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos